muy buenas chicas chicas qué tal cómo están espero que se dé lo mejor y les traigo un nuevo vídeo si como lo ven de clash royale y pues vamos a empezar como ven ha sido una harina 8 la versión de braja termina de psicóloga del espejo 85 de sus batallas 1 o 2 contra 2 de sabía bajado una misión y coge gratis como siempre ni papa saber por si punto después chicos un momento bueno chicos ya sigamos está bien unidos y qué para aplicar a mis dos a ver si me aceptan digo voy a poner la pausa para que me acepta y no se deben entregar todo el tiempo así que ya o algo bueno chicos ya podemos continuar ya por fin me aceptaron que fue el desafío no me acuerdo para aplicar algo así vamos ya he jugado con esta carta así que la he hecho vale junto con el arte noble no se haga los buciélagos o sea buciélagos maten a mí ya la primera la de aquí qué fácil jajaja de cabría el tío venga papu play venga aquí mini pekka Esto es, violados Vamos, este Vale Vale, vale, vale Vale, dos brujas doctonas Supongo que así ya ganaré Al menos que se estrellen Que no creo los brujos No importa, la verdad que me saquen uno Lo que importa es ganar, ¿no? Vamos, set Ok, gané Saludos, pa Suave, chicos Saluda Vas para YouTube Le voy a pedir una carta La verdad no sé Porque no me importa ninguno Ni pido Vamos a abrir ese cofre El cual me va a salir de mi papá Como si era P Que compro un globo Nunca lo uso Así que no voy a comprar nada Pues vamos a hacer unas cuantas batallitas Dos contra dos Partida rápida Vamos Buscando jugadores Una partida rápida Dos contra dos Fuerte Vamos No, eso Eso No, no No, no Fuck No, no No, no No, no si porque se esta ira a rey inteligente el tene vamos a darme a ver aquí para para ver esto ni siquiera fue necesario la verdad vale vale chicos tengo que hacer una forma para ver esto y este maguito que se fue aquí vamos 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 no importa eso eso vamos vamos bien bien chico vamos que hechas uuuh chico este toro me lo han tocado para nada no se dando cuenta eeeh hasta la izquierda salgan del circulo salgan del circulo no 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 mierd es lo que yo soy ah no pues ya sabemos no puedo ya lo sé bien 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 eh colmenas no ganas con un yo soy feliz no 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 yo no nos no 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 en el caso de que el día en la luz usamos para nada vamos 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 con una partida más le doy ya otra una botellita normal no pierdo nada solo copas vamos y no me tocó el primer ejercicio de esqueletos voy a tirar el pedregón por aquí vamos vamos, vamos para el pedregón le grito plantín justo se me queda pegado que malito wifi voy a tirar el pedregón aquí pongo el pedregón que tiene que hacer estos esqueletos los dios son violados literalmente no les quiero el pedregón que son violados mierda ya me van a sacar la punta no sé chicos ni si ni mierda ni casi tan mierda como hoy tengo que poner las pilas para poder ganar el movimiento no sé cómo se ve ahora gracias para poder eliminar rápido rápido, rápido, matenlos alineador ya le saqué una que bicho voy a ir poniendo como que venga voy a ir poniendo ya que gano si la que salva el cirio llega puede que gane pero yo no me la mato 412 vale unos cuantos golpecitos más creo que puede que gane vamos 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 ya vamos ya vamos les voy a ganar voy a ganar por demás forts voy a ganar specific cagamos y ya ganamos y también un cofre oro y está malo pero tampoco bueno bueno chicos es aquí el vídeo de hoy si les gustó por favor denle like suscríbase y nada nos vemos hasta la próxima chao